Grupo Cero Televisión Poesía más, poesía número 70 Hemos llegado a 70 Hemos pasado el número crítico 70 balcones y todas estas flores ¡Olé! ¡Muy bien! ¿Y a quién vamos a ver hoy? ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues de William Shakespeare Nuestro poeta encumbrado de hoy Nuestra poeta invitada, poeta del Grupo Cero Olga y Lucía ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comenzamos con Shakespeare A ver si podemos relacionarlos a los dos en algún lugar Vamos a ver Una ola de misterio se cierne en torno a la vida de William Shakespeare El gran genio de la lengua inglesa, poeta y dramaturgo universal Amado por actores, críticos y lectores Sus piezas son leídas generación tras generación y han calado en nuestra cultura La profundidad psicológica de sus personajes y su capacidad para capturar las emociones humanas Ha sido usufructada por grandes pensadores y su capacidad creadora Y su gracia para pasar de la comedia a la tragedia y al drama idolatrada por el público Shakespeare escribió 38 libros Traducidos a los principales idiomas Representados en todo el mundo Llevados al cine y que son el motor de una de las principales industrias culturales de Inglaterra Hay mucha controversia Porque hay quienes piensan que la formación de Shakespeare no le hubiera permitido escribir estas obras maestras E incluso hay defensores de diferentes teorías al respecto de quién pudo hacerlo por él Sí, eso se dice Hay una gran ambivalencia con respecto a Shakespeare Muy amado, pero también se dicen muchísimas cosas Denostado, ¿no? Sí Como escritor Como que él no, la persona que es William Shakespeare no hubiera sido capaz de escribir esa obra Pero eso se ve en muchos artistas también, ¿no? Porque le pasa a él, digo, como cuando hablamos de Mozart Digo que bueno, ahí por la formación sí, porque empezó así muy jovencito Pero que también la personalidad del artista no iba a poner... No, pero no se refiere a la personalidad Los que dicen que no fue él, dicen por su formación Que no era una persona que podía... ¿Que leía o qué? Vamos a ver Como si dijeran que Miguel Hernández no pudo ser autor de su obra también Ah, porque era campesino Porque era pastor Ah, pues no entiendo así Que eso es lo que señalamos siempre, ¿no? Que la vida del escritor no es la obra del escritor Claro Que no se haya conocido ninguna correspondencia ni manuscrito suyo Que en su testamento no hiciera ninguna mención a nada de lo que para un escritor pudiera ser importante Libros, cartas, manuscritos, inéditos Y que en su tumba inicialmente la estatua que la presidía fuera un hombre con un saco de lana Y no un hombre con una pluma, por la que después se sustituyó Llevaron a pensar a todos estos críticos que el escritor de esas obras no había sido Shakespeare Y que podría haber sido el escritor Christopher Marlowe El filósofo Francis Bacon O un conde de Oxford llamado Edward de Ber A este respecto dice Sigmund Freud Nos resulta a todos evidentemente desagradable no saber todavía quién escribió realmente las comedias, las tragedias y los sonetos de Shakespeare Si en realidad fue el inculto hijo del pequeño burgués de Stratford Que alcanzó en Londres una modesta posición como actor O si en efecto no fue más bien un aristócrata de alta alcurnia y de fina cultura Apasionadamente disoluto y más o menos degradado Edward de Ber XII L. de Oxford Lord Grand Chamberlain, hereditario de Inglaterra Sigue Freud ¿Cómo se justifica, Empero, esta necesidad de conocer las circunstancias de la existencia de un hombre Una vez que sus obras han adquirido tan importancia para nosotros? Dícese, por lo general, que es la necesidad de acercárnoslo también humanamente Así sea Trataríase entonces del anhelo de crear con tales seres vínculos afectivos Que permitan equipararlos a los padres, maestros, modelos que hemos conocido personalmente O cuya influencia ya hemos experimentado en la esperanza de que sus personalidades Han de ser tan grandiosas y admirables como las obras que nos han legado Admitamos con todo, sigue Freud Que también interviene en ello otra motivación La justificación del biógrafo implica asimismo una confesión Cierto es que el biógrafo no pretende rebajar al héroe Sino aproximárnoslo Pero ello significa reducir la distancia que de él nos separa O sea, que influye en el sentido de una disminución Y es inevitable que al familiarizarnos con la vida de un gran hombre Nos enteremos también de circunstancias en las cuales realmente no se portó mejor que nosotros En las que, en efecto, se nos aproxima humanamente No obstante, creo que debemos considerar legítimas las aspiraciones de la biografía Nuestra actitud para con los padres y maestros es, sin remedio, ambivalente Pues la veneración que por ellos sentimos Encubre siempre un componente de hostil rebeldía He aquí una fatalidad psicológica que no es posible modificar sin suprimir violentamente la verdad Y que por fuerza debe entenderse también a nuestra relación con aquellos grandes hombres Cuya existencia pretendemos estudiar William Shakespeare, Guillermus Filius Johann Shakespeare Nace en 1564 en Stadford-on-Avon, Reino Unido En la complejidad de la Inglaterra de la reina Elizabeth I Es una manera que gobernaba con visión y mano firme una época de expansión, conquista, exploración y descubrimientos En la que Inglaterra crecía como potencia internacional con orgullo para la nación Y para la lengua inglesa lista para la llegada de Shakespeare Shakespeare fue el tercero de ocho hijos, el primer varón Sus dos hermanas mayores murieron en la infancia Sus padres, John Shakespeare, un comerciante y político Que fue escalonando posiciones hasta llegar a ser alcalde de su localidad Y Mary Arden, hija de un adinerado terrateniente católico Que por su condición religiosa habría sufrido persecuciones por parte del creciente protestantismo Su familia llegó a Stratford antes de 1532 Su padre empezó a trabajar como aprendiz y curtidor de cueros Y después a comerciar con productos agrícolas Lana, guantes, cuero, madera y trigo Hasta labrarse una respetable posición social como alcalde y como prestamista Algunos dicen un poco usurero En ese ambiente familiar, William Shakespeare vivió una infancia muy disciplinada Su madre fue una importante influencia para él Y gracias a esas posibilidades de la familia Fue enviado a estudiar a la Grammar School O escuela primaria de su localidad Donde estudió latín, griego e historia como materias básicas Y donde leyó y tradujo textos de los grandes clásicos latinos Como Ovidio, Esopo y Virgilio Su interés por la vida de los romanos se plasmará más tarde en algunas de sus obras César, Antonio y Cleopatra y Coriolano Por poner algunos ejemplos Shakespeare empezó a aficionarse al teatro Observando a los actores errantes que venían a Stratford a presentar sus piezas Y sus canciones Tanto en salones de la ciudad como tabernas y mercados También acudía a los grandes festivales que cerca del castillo Celebraba el conde de Leicester Para conquistar a la reina Isabel Porque ella era una enamorada de los espectáculos De hecho dicen que en esta época hubo una gran... Crecieron mucho los espectáculos El teatro fue maravilloso Fue una época de esplendor para el teatro Iba al público más al teatro Y que la reina Isabel al ser tan enamorada de estas cuestiones Pues que lo fomentaba mucho Tanto en su reina, en su palacio Ya no salía de palacio Pero también el pueblo Identificado con ella Shakespeare nunca estudió en la universidad Cuando la situación económica de los negocios familiares Pasó por momentos difíciles Su padre se vio desprestigiado Y dejó de ser el alcalde del pueblo Y Shakespeare se vio obligado a abandonar sus estudios A los 16 años Y a empezar a trabajar como aprendiz en el negocio de su padre Y como carnicero En 1582 Cuando tenía 18 años Conoció a Anne Hathaway Hija de un granjero Ocho años mayor que él Anne quedó embarazada De su hija Susanne Que nació seis meses después De que los jóvenes Contrajeran matrimonio En 1582 Dos años más tarde Nacerían los gemelos Hamet y Judith Sobre lo que hizo Entre los 20 y 30 años Hay cientos de historias Algunos dicen que fue soldado Porque en sus obras Hace referencia a los soldados Otros dicen que fue marinero Por las referencias al mar Algunos piensan que viajó a Italia Ya que hay muchas obras también que están inspiradas en Italia En el cadero de Venice Claro, en las bellas ciudades de este país Y otros dicen que fue maestro de una escuela rural Sus primeros sonetos Los empezó a escribir en Stratford Y en 1588 Se traslada a Londres Deja a su familia en Stratford Con la intención de ser actor y escritor Podemos empezar a leer Si queréis algunos de los sonetos El número 16 ¿Por qué no hacéis vos De más poderosa forma la guerra A ese sanguinario tirano El tiempo? ¿Y por qué no os fortificáis Contra vuestra decadencia Con medios más santos Que mi estéril rima Estáis ahora En la cúspide de las horas felices Y muchos vírgenes jardines Aún sin cultivar Con virtuosa voluntad Llevarían vuestras vivientes flores Mucho más parecidas Que las efigies pintadas Así Las líneas de vida Repararían esa vida Que esto Ya sea el pincel del tiempo Ya mi pluma alumna Ni en el mérito interno Ni en la belleza exterior Puede haceros revivir Ante los ojos de los hombres El concederos a vos A vos mismo Os conserva Debéis vivir Representado Por vuestra propia Dulce habilidad El 81 O viviré Para hacer vuestro epitafio O sobreviviréis Cuando yo podrido Este en la tierra No podrá la muerte Desarraigar de aquí Vuestra memoria Aunque todo lo que hay en mí Sea olvidado Vuestro nombre Desde aquí Tendrá vida inmortal Aunque yo Una vez partido Deba morir Para todo el mundo La tierra puede Solo darme Una fosa común Mientras vos Tendréis sepultura En los ojos de los hombres Vuestro monumento Será mi verso suave Que ojos aún No engendrados Leerán Y lenguas futuras De vuestro ser Hablarán Cuando todos Los que respiran En este mundo Estén muertos Vos Viviréis Tal virtud Tiene mi pluma Donde más alienta El aliento En la boca De los hombres Yo tengo uno Que tiene No sé si dice El di O 51 El número romano Así puede excusar Mi amor La tarde La tarda falta De mi pobre montura Al ir de ti Marchando A qué prisas Para ir De donde estás Le mando Hasta que esté De vuelta Postas No hacen falta Ah Qué excusa Hallará después Mi bruto El pobre Cuando el vuelo Más raudo Me parezca lento Que entonces Meto Espuela Aunque cabalgue Sobre el rayo Y llamo calma Al más alado viento No hay caballo Que aguante Entonces la cincha Del deseo Y tejido En puro amor Deseo No bruta Carne En el afán Relincha Pero amor Por amor Escusa Sí El jadeo Como al irse De ti Tan lento Fue De vuelta A ti Quiero correr Y darle Rienda suelta Bien Parecía que se iba a poner a cantar Sí La música del poema Eso es 156 Cuarenta Y seis Mil quinientos y pico ¿No? Sí 156 Mi ojo Y mi corazón A muerte Están en guerra Por cómo de tu vista El campo se reparte Mi ojo A mi corazón Tu imagen Ya le cierra El corazón Al ojo El derecho A mirarte Mi corazón Argulle Que él Te tiene dentro Alcoba Nunca por pupila Penetrada Mas el otro A razones Le sale al encuentro Y alega Que tu forma En él Está pintada A dirimir El pleito Se erigió Un curado De pensamientos Todos Del alma Aparce Aparce A parceros Y por su veredicto Se han determinado De ojo claro Y de dulce corazón Los fueros Así A mi ojo Tu exterior Le corresponde Y al corazón La parte En que el amor Se esconde Treinta Cuando a sesión De dulce Mudo pensamiento Convoco los recuerdos De lo que se ha ido La falta De mil cosas Que busqué Lamento Renuevo El viejo Llanto Del tiempo Perdido Anegan Anegan Mi ojo seco Amigos Como un oro Hundidos En la muerte En la noche Sin fecha Duelos De amor Ya rancios Frescamente Lloro Plaño El gasto De tanta Y tanta Faz Desecha Y aun De pasados Tuertos Se sentir Afrenta Y con pasar De duelo En duelo Calcular De los llorados Liantos La penosa Cuenta Que Como no pagada Vuelvo La a pagar Pero si en esto Amigo Pienso en ti Por buenas Las pérdidas Se enjugan Y se van Las penas Se va a Londres Entonces Y se une Al grupo teatral Bueno Algunos dicen ya Que se unió En Stratford Al grupo teatral Y con ellos Se fue a Londres Tampoco está muy claro Se une al grupo teatral De Chamberlain's Men Que después se llamaría The King's Men Los hombres del rey Comenzó a escribir Sus primeras piezas Teatrales en Londres Que tuvieron Tanto éxito Que la élite literaria Reaccionó Duramente Contra su talento Hay escritos De la crítica Poniéndole a parir A Shakespeare En 1582 Shakespeare Ya estaba establecido Como dramaturgo Su éxito en el teatro Le llevó a ser aceptado Por los círculos De la nobleza Actuando En los teatros De Claude Theater Y Val Frías Bajo el mecenazgo De Henry Wriethesley El Y No De Henry Wriethesley Que es el joven y atractivo Duque De Southampton Con el que se dice Que Shakespeare Mantuvo una relación amorosa En 1953 Y en 1594 Dedicó dos poemas Al duque Venus y Adonis Y La violación de Lucrecia Vamos a ver Por ejemplo Al duque Empieza Es un poema largo Entonces pues lee un poquito Si quieres Y luego pasa La violación de Lucrecia Arriba Abajo Primera parte De la sitiada Ardea Apresuradamente Impulsado por alas De un infame deseo Abandona Tarquino Su ejército romano Y lleva hacia Colatio El mal fuego sin hombre Que oculto entre cenizas Acecha ese momento De lanzarse y cenir Con llamas La cintura de la casta Lucrecia Amor De Colatino Quizá Agusó el deseo El nombre de la casta Su embotado filo Despertó su lujuría Cuando el buen Colatino Quizás imprudentemente No dejó de alabar La mezcla rosa y blanco Que furgía triunfal En su felicidad Donde luces mortales Igual a las del cielo A él Solo se le daban En peculiar encanto Pues la noche anterior Hablando con Tarquino Le había descubierto Le había descubierto Su tesoro de dicha Esa inmensa riqueza Donada por el cielo Al poseer por siempre A su bella consorte Cotizando su dicha A tan alto valor Que podían los reyes Casarse con más glorias Pero ni rey Ni par Con dama parecida Oh, clamorosa dicha Gozada por tan pocos Y que apenas se obtiene Se esfuma Y se termina Cual plateado rocío Fundido en la mañana Con los primeros rayos Del resplendor del sol Oh, plazo que ya expira Antes de su comienzo La honra y la belleza En los brazos del dueño Son débiles defensas Para el pérfido mundo La belleza, por serlo Resalta sin ayudas A los ojos del hombre Sin pregonar su fama ¿Para qué es necesario Hacer su apología De una cosa por rara Siempre tan singular? ¿Por qué colatino El público orador Del valor de su joya Que debió proteger De oídos de raptores Por ser su bien preciado? Tal vez Hacer alarde De la bella Lucrecia Sugestionó a este infame Primer hijo de rey Que por nuestro sentido Se tienta el corazón O tal vez O tal vez Fue la envidia De prenda tan valiosa Que sin igual Retaba toda ponderación La que picó en su mente Y un súbito gozará De un lote tan dorado Que para sí quisiera Seguimos con este O pasamos al otro ¿No? Vale Pero eso eran las obras De teatro ¿Dices? No, estos son poemas Ah, ok Escribió cuatro libros de poesas O sea, escribió los sonetos Escribió la violación de Lucrecia Escribió Venus y Adonis Y Lamentos de un amante Como poemas Lo que pasa es que Su obra dramática Su obra teatral Es poesía Él fundamentalmente Se define como poeta A pesar de que Todos lo conocemos como dramaturgo Y que el éxito Lo tuvo como dramaturgo Él se define como poeta Bueno, vamos a ver Pero ahí habías hablado Que ya, ¿no? Como dramaturgo Tuvo éxito Desde que llegó a Londres Sus obras fueron Como actor, ¿no? También Sí, pero más éxito Como con las obras teatrales Que ponía él Sí, era Ya fue famoso Fue comercial Sus obras eran comerciales Llenaba teatros, ¿no? Desde el temprano Como Lorca, ¿no? Por eso así como Lorca Que también tenía Sus obras Teatrales, su teatro también Que era bastante poético El teatro de... Claro, claro Sí Bueno Venus y Adonis Arriba, abajo Es que eso no sé No sé Ah, también Primera parte Cuando apenas al sol Con semblante escarlata Le da el último adiós La bella aurora en lágrimas Adonis se dispone Al placer de la casa A la que tanto ama Que del amor se mofa Mientras Venus Enferma de deseo Le acosa Y cual audaz amante Trata de enamorarle Tú Tres veces más bello Que yo soy Le declara Cuya flor y dulzura Ciegamente ama el prado Que a las ninfas Empañas Y que eres Como el hombre Más blanco Que las rosas Y las propias palomas Te hizo un día Natura Con ella En competencia Para decirle al mundo Que con tu muerte Acaba Baja de tu caballo Portento de hermosura Sujeta la cabeza Al fuste de la silla Y si este favor Me haces Por ello Te prometo Descubrirte Mil veces Los secretos Más dulces Siéntate Junto a mí Donde no haya Serpientes Silbando alrededor Mientras te beso Amante Sin que tu labio Sienta Que se apaga Este fuego Que sentirás Más ganas Entre tanta abundancia Pasando del rubor A la albura Al instante Que diez besos Serán cual uno Y como veinte Que un día de verano Será como una hora Derrochada entre gozos Donde el tiempo Se pierde Después de esto Le toma Su sudorosa mano Tan llena De vigor Y vitalidad Y temblando De ardores Le nombra Como bálsamo Terrenal Soberano Que hasta Las diosas Cura Y ya en pleno Delirio Su anhelo Le da fuerzas Para bajarlo Ciega Y audaz De su caballo Sobre su brazo Cuelgan las riendas Del corcel Mientras el otro Abraza al dulce Y terno Joven Que con rubor Y enfado Y con frío Desdén Indiferente Al juego No expresa Algún deseo Ella Ardiente Y roja Cual desrelumbrante Braza Él Rojo De vergüenza Pero incapaz De amarla Bueno Podemos leer De Lamentos De Lamentos De un amante Abajo Devolvía Los ecos La cóncava Colina Del dolor De una historia De aquel vecino valle Mi espíritu Seguía El doble Encantamiento Y recostado Oía la voz Del triste canto Al rato En este estado Vi una pálida Joven Que rasgaba Papeles Y destrozaba Anillos Asolando Su mundo De lluvias Y de vientos Cubría su cabeza Un sombrero De paja Que guardaba Su cara De los rayos Del sol Y mi mente Al mirarla Adivinaba Un tiempo De la sana Hermosura Gastada Por los años Cegadores El tiempo De flores Juveniles Mas con ella No pudo Ni el furor Ni el furor Ni el furor De los cielos Y de aquel Bello tiempo Aún Nuestras Mantenía De vez En vez Llevaba Su pañuelo A los ojos En cuyo lienzo Había Unos extraños Signos Mojando Los dibujos Con su líquido Amargo Que en lágrimas Cual perlas Su dolor Transformaba Y leyendo A menudo Lo escrito En el papel A menudo Gritaba Con palabras Confusas Ora El clamor Agudo Ora Grave El clamor A veces Con sus ojos Impulsaba Un mal rayo Cualsi fueran Los astros Objetos De su ataque Y a veces Divagando Clava Estos pobres Dardos En la terrible Órbita A veces Extendía Sus brazos Al vacío Vagando Su mirada Al tiempo Que sus brazos Sin fijación Alguna Igual Que un alma En pena Que sufre Un mal Delirio Son durante Cabello Ni suelto Ni peinado Proclamaban En ella Su propia Sencillez Cayendo Del sombrero De paja En catarata Por sus Mustias Mejillas De color De la cera Mientras Algunos Rizos Entre su hilada Malla Serviles No intentaban Salir De aquel Encierro A pesar De que Nada Les imponía Hacerlo Es diferente Esta es Es otra Es otra Es otra escritura Es otra escritura Es un cuento Lamentos de un amante Muy bien Esta es otra Se parecía que hacía Tu Sí Con los cuentos Sí Es que me ha Ope Así Las descripciones Sextre mantuvo Una vida rica Social Una vida social Muy rica Relacionándose Con otros Escritores Como Christopher Marlowe Ben Johnson Robert Green O Richard Borbetsch Una de las teorías Acerca del verdadero Autor De las obras De Shakespeare Señala A Marlowe Como el responsable Marlowe Era un famoso Y culto dramaturgo Cuya muerte Habría sido Amañada Para librarse De una pena Con la justicia Y que habría enviado Sus obras A Londres Desde Italia Para que se representasen Bajo el nombre De Shakespeare Para mantenerse En el anonimato También Encontré Información Que decía Como que se escribían Entre varios Que escribían Entre varios Las obras De nuevo Volvemos a esa Ambivalencia Shakespeare Escribió Poemas Sonetos Y piezas Comedias Y obras Históricas Fue famoso En su época Fue ya muy famoso Mientras vivió No ha dejado De ser famoso Pero será En el siglo XIX De la mano De los románticos Y los victorianos Cuando va a alcanzar El alto más grado De solemnidad Su obra Y en el siglo XX Se lo va a redescubrir Cientos de veces Cada generación De escritores Y tal Vuelve a redescubrir A Shakespeare Pero no podemos decir Que es el Como el El autor más importante De la literatura En general De la inglesa seguro Y de la general Uno de los más importantes Porque se dice Que el Quijote ¿No? El Cervantes Sí, Cervantes Dante Alighieri También habla Shakespeare Lo ponen ahí Así En ese nivel Sí, pero Shakespeare Es más comercial ¿No? Se utilizó Como que realmente Es para todos Los públicos ¿No? Que hicieron Una comedia musical Ahí con Julieta Romeo y Julieta Hace poco Y además súper copiado Porque digo Que luego Muchos autores Después Los románticos Y tal Sí, o Telo También Representa Todas Es que todas Las obras de Shakespeare Pero es que es muy inconsciente Toca todo lo del ser humano Es que Como te puede identificar A cualquier cosa A cualquiera Porque están todos Los personajes Despliega Dices que también Era una cosa ¿No? De que desplegaban Diferentes personajes En el teatro En lo que podía Pensar Sobre una situación ¿No? Claro Y además En un lenguaje Que entra Como muy fácil ¿No? Porque es muy Mucho desplazamiento Muy bien Claro Hay que ver En inglés Como es ¿No? Claro En inglés Es más bonito En inglés Es precioso Escuchar En el teatro En He visto Algunos vídeos ¿No? En inglés Como lo hacen Como si lo hacen bien Así los actores Muy bonito Bueno En el siglo XX Entonces Se redescubre Su obra Muchas veces ¿No? Su obra es muy importante Para toda la cultura En inglés En castellano En castellano Pero universal Es autor De algunos De los poemas De amor Más hermosos De la lengua inglesa Borges dice De él Que es de los ingleses El poeta menos inglés Pero fue El teatro El que le demandaba Una y otra vez Más y mejores libretos Sus obras Eran populares Y comerciales ¿Él era rico? Él era rico En este momento En este momento En este momento Todavía no Para el final de su vida Es enriquece Es terrateniente Comprado casas Tenía la segunda mejor casa De Stratford En Londres También tenía casas Los dramaturgos Los dramaturgos Llamaban a su puerta Y produjo 37 obras En 20 años Trabajaba arduamente Ensayaba en las mañanas Interpretaba en las tardes Y escribía por las noches A la luz de las velas Y linternas Y algunos dicen Que iba a los pubs Isabelinos Porque gastaba menos Así escribía allí Con la luz de Había en el par En esta época Va a escribir Romeo y Julieta Y Sueño De una noche de verano Que por ahí tenemos Algún fragmento Si podemos leer Fragmento de Romeo y Julieta Romeo Silencio Que resplandor se abre Paso a través De aquella ventana Es el oriente Y Julieta el sol Surge Esplendente sol Y mata la envidiosa luna Lánguida y pálida De sentimiento Porque tú Su doncella La has aventajado En hermosura No la sirvas Que es envidiosa Su tocado de vestal Es enfermizo Y amarillento Y no son sino bufones Los que lo usan Deséchalo Es mi vida Es mi amor Es mi amor El que aparece Habla Mas nada se escucha Pero qué importa Hablan sus ojos Le responderé Soy demasiado atrevido No es a mí a quien habla Las más resplandecientes estrellas De todo el cielo Teniendo algún que hacer Ruegan a sus ojos Que brillen Que brillen en sus esferas Hasta su retorno Y si los ojos De ella Estuvieran en el firmamento Y las estrellas En su rostro El fulgor de sus mejillas Avergonzaría a esos astros Como la luz del día A la de una lámpara Sus ojos lanzarían Desde la bóveda celestial Unos rayos tan claros A través de la región etérea Que cantarían las aves Creyendo llegada la aurora Mirad Cómo apoya en su mano La mejilla Oh, mirad Cómo apoya en su mano La mejilla Oh, quien fuera guante De esa mano Para poder tocar Esa mejilla Julieta Ay de mí Romeo Habla, oh Habla otra vez Ángel resplandeciente Porque esta noche Apareces tan esplendorosa Sobre mi cabeza Como un alado mensajero Celeste Ante los ojos Estáticos Y maravillados De los mortales Que inclinan Hacia atrás Para verle Cuando él cabalga Sobre las tardas Perezosas nubes Y navega En el seno del aire Julieta Oh, Romeo, Romeo ¿Por qué tú eres Romeo? Niega tu padre Y rehúsa tu nombre Oh, si no quieres Júrame tan solo Que me amas Y dejaré yo de ser Un acapuleto Romeo Aparte ¿Continuaré oyéndola O le hablo ahora? Julieta Solo tu nombre Es mi enemigo Porque tú eres tú mismo Seas o no Montesco ¿Qué es Montesco? No es ni mano Ni pie Ni brazo Ni rostro Ni parte alguna Que pertenezca a un hombre Oh, sea otro nombre ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos Rosa Exhalaría el mismo grato perfume Con cualquiera otra denominación De igual modo Romeo Aunque Romeo no se llamara Conservaría Sin este título Las raras perfecciones Tienes que atesorar Romeo Rechaza tu nombre Y a cambio De ese nombre Que no forma parte De ti Tómame a mí Toda entera Romeo Te tomo la palabra Julieta Llámame solo amor mío Y seré nuevamente bautizado Desde ahora mismo Dejaré de ser Romeo Julieta ¿Quién eres tú? Que así envuelto en la noche Sorprendes de tal modo Mis secretos Romeo No sé cómo expresarte Con un nombre Quién soy Mi nombre Santa Dorada Me es odioso Para ser para ti Un enemigo De tenerla escrita Rasgaría esa palabra Julieta Todavía no he escuchado Cien palabras De esa lengua Y conozco ya el acento No eres tú Romeo Y Montesco ¿Quién tiene el de? Fragmento del sueño De una noche de verano Acto primero Lisandro y Hermia Introducción Se encuentran Hermia Y Lisandro En el palacio de Teseo En Atenas El padre de Hermia Quiere desposarla Con Demetrio Pero ella Está enamorada De Lisandro Lisandro ¿Qué sucede amor? ¿Por qué estáis tan pálida? ¿Cómo se atreve la rosa A marchitarse así En tus mejillas? Hermia ¿Acaso por falta De lluvia Aunque bien Pudiera inundar Estas mis mejillas Con la tormenta De mis ojos Ahora? Lisandro ¡Ay de mí! ¿Por qué jamás Se pudo leer O pudo irse El cuento O fábula Que el camino Del verdadero amor Fuera de rosas? Unas veces Es la diferencia De linaje Hermia ¡Oh desventura! Son tan dispares El noble y la humilde Lisandro Otras La diferencia de edad Hermia ¡Ay desdicha! Es el viejo Tan viejo Para el joven Lisandro Y otras La elección de amigos Hermia ¡Oh infamia! Dejar que ojos Ajenos elijan Lisandro Y si la elección Es por fin acorde La guerra La muerte O la enfermedad Le ponen cerco Y se convierte En frágil Como un rumor Fugaz Como la sombra Efimero Como un sueño Breve Como relámpago En noche oscura Que súbitamente Descubre el cielo Y la tierra Que las fauces De la oscuridad Devoran antes De que el hombre Pueda decir Mira Así Urgente Se desvanece Y confunde Todo lo que brilla Hermia Si los amantes Sinceros Han sido siempre Contrariados Habría que concluir Que es cosa Del destino Aceptémonlo Con paciencia Pues Es la cruz Que cada día Tributo del amor Tal como Pensamientos Sueños Suspiros Deseos Y lágrimas Son la infeliz Comparsa De la fantasía Lisandro Ese es buen consejo Así pues Hermia Escúchame Tengo una tía Viuda heredera De una gran fortuna Que no tiene hijos Vive alejada A siete leguas De Atenas Y me considera Como a su propio hijo Allí Mi dulce Hermia Podré desposarte Ya que la cruel Ley de Atenas En tal sitio No nos puede alcanzar Si en verdad Me amas Huye mañana Por la noche De la casa De tu padre Y en el bosque A una legua De la ciudad Allí donde Nos encontramos Un día Con Elena A festejar Una mañana De mayo Allí Te estaré esperando Hermia Mi buen Lisandro Te juro Por más fuerte Arco de Cupido Por la mejor De sus flechas Con punta de oro Por las inocentes Palomas de Venus Por todo lo que une A las almas Y ayuda a los amantes Y por el fuego Que hizo arder A la reina De Cartago Cuando vio Mendaz Trollano Hacerse a la mar Por todos los votos Que los hombres Jamás hayan cumplido Más numerosos Que los pronunciados Por la mujer Yo Te juro Que estaré En el sitio Que has indicado Mañana Os lo aseguro Para encontrarme Contigo Entra Elena Lisandro Mantén tu promesa Amor Mira Ahí llega Elena Que inconsciente Estalina está metiendo Todos los regalos Shakespeare vivía En este tiempo Lejos de su familia Y sus hijos Crecían lejos de él Puesto que el único tiempo Que tenía para cabalgar Hasta Stratford Tardaba dos o tres días Desde Londres A Stratford Era en la cuaresma Cuando actuar Estaba prohibido Según dice En su biografía Era un trabajador Estaba trabajando Todo el día Las plagas Empezaron A extenderse Por la ciudad De Londres La peste Azotó A la población Y miles de personas Murieron Fue una época Muy dura Decía que se contaban Los muertos Eran diariamente Decenas Los teatros Fueron cerrados Por el medio Al contagio Una epidemia Muy grande Y empezaron a cerrar Todos los teatros En cuanto había Veinte personas Al día que se morían Ya cerraban teatros Y entonces La carrera de Shakespeare Ahí quedó Obstaculizada En 1596 Se produce uno De los Acontecimientos Más dolorosos Para Shakespeare Y es que muere Su hijo Hamlet Único hijo Barón de Shakespeare A los once años Y entonces Shakespeare Fue abatido Por la pena Después en 1603 Shakespeare va a escribir Hamlet Que dice Que va como Honor a su hijo Hamlet To be Or not to be That is the question Y tenemos un Tenemos un fragmento De Hamlet Que va A leer Ser O no ser He ahí el dilema Que es mejor Para el alma Sufrir insultos De fortuna Golpes Dardos O levantarse En armas Contra el océano Del mal Y oponerse a él Y que así Cesen Morir Dormir Nada más Y decir así Que con un sueño Damos fin A las llagas Del corazón Y a todos los males Herencias de la carne Y decir Ven Consumación Yo te deseo Morir Dormir Dormir Soñar Acaso Que es difícil Pues en el sueño De la muerte Que sueños Sobrevendrán Cuando despojados De ataduras mortales Encontremos la paz He ahí la razón Por la que tan longeva Llega a ser La desgracia Pues quién podrá Soportar los azotes Y las burlas Del mundo La injusticia Del tirano La afrenta Del soberbio La angustia Del amor Despreciado La espera Del juicio La arrogancia Del poderoso Y la humillación Que la virtud Recibe De quien es indigno Cuando uno mismo Tiene a su alcance El descanso En el filo Desnudo De un puñal ¿Quién puede Soportar tanto? Gemir tanto Llevar de la vida Una carga Tan pesada Nadie Si no fuera Por ese algo Tras la muerte Ese país Por descubrir De cuyos confines Ningún viajero Retorna Que confunde La voluntad Haciéndonos pacientes Ante el infortunio Antes que volar Hacia un mal desconocido La conciencia Así Hacia todos Cobardes Y así El natural Color de la resolución Se desvanece En tenues sombras Del pensamiento Y así Empresas de importancia Y de gran valía Llegan a torcer Su rumbo Al considerarse Para nunca Volver a merecer El nombre De la acción Pero Silencio La hermosa Ophelia Ninfa En tus plegarias Jamás olvidéis Mi pecado En Hamlet Dice Freud Dice Es una obra Porque Freud Como sabemos Utiliza En diferentes momentos De su obra Las 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 Fragmentos De Las obras De teatro De Shakespeare Para ejemplificar Algún descubrimiento Psicoanalítico Algo que estaba Investigando Y entonces Dice Freud Que en Hamlet Que es una obra Que venía siendo Admirada Durante 300 años Pero que nadie Había llegado A penetrar En el sentido Ni En los motivos Del poeta Era singular Que este neurótico Creado por el poeta Naufragase Bajo el peso Del complejo De Edipo De Edipo Como tantos Seres Reales El problema Que se plantea En Hamlet Es en efecto El de vengar En una tercera Persona Aquellos dos hechos Que constituyen El contenido De la tendencia That makes it ¿Qué dices? La prosperidad de una broma Lo que se dice Se pierde En lo que se escucha ¿Veis? Esa frase psicoanalítica Tan importante De aquí lo tomas De Shakespeare Luego lo del chiste También Que si no hay Si no es de la parroquia No lo entienden La estupidez del mundo Es tan superlativa Que cuando nos aquejan Las desgracias Normalmente Producto De nuestros excesos Echamos La culpa Al sol La luna Y las estrellas Como si fuésemos Canallas Por necesidad Tontos Por coacción Celeste Granujas Ladrones Y traidores Por influjo Planetario Borrachos Embusteros Y adúlteros Por forzosa Sumisión Al imperio De los astros Y tuviésemos Todos nuestros vicios Por divina imposición Prodigiosa Escapatoria Del putero Achacando Su lujuria A las estrellas Mi padre Se entendió Con mi madre Bajo la cola Del dragón Y la osa mayor Presidió Mi nacimiento De donde resulta Que soy duro Y lascivo Habría salido Habría salido El mismo Si me bastardean Mientras luce La estrella Más virgen De todo el firmamento Con respecto al rey Freud Hace un análisis De cómo consigue El poeta Su efecto Y dice Que por medio Que toma La deformación De algunos mitos Y por medio De esta reducción De la deformación Represión Parcial A lo originario Consigue el poeta El profundo Efecto Que en nosotros Suscita Y otra de las obras De Shakespeare Que Freud utiliza De una manera Muy analítica Es en Mercader de Venecia Con respecto a la elección Del cofrecillo Que tenemos Tenemos un fragmento La escena Séptima Porquia Y el príncipe De Marruecos No sé si se lee Porquia O sería en italiano Sí Descorred las cortinas Y enseñad Al príncipe Los crofres Él Eligirá El príncipe El primero Es de oro Y en él Hay estas palabras Quien me elija Ganará Lo que muchos Desean El segundo Es de plata Y en él Se lee Quien me elija Cumplirá Sus anhelos El tercero Es de vil plomo Y en él Hay esta sentencia Tan dura Como el metal Quien me elija Tendrá que arriesgarlo Todo ¿Cómo haré Para no equivocarme En la elección? Porquia Porquia En uno de los cofres Está mi retrato Si lo encontráis Soy vuestra El príncipe Algún Dios me iluminará Volvamos a leer Con atención Los letreros ¿Qué dice el plomo? Todo Tendrá que darlo Y arriesgarlo El que me elija Tendrá que darlo Todo ¿Y por qué? Por plomo ¿Aventurarlo todo Por plomo? Deslucido premio En verdad Para aventurarlo todo Hay que tener esperanza De alguna dicha Muy grande Porque A un alma noble No la seduce El brillo De un vil metal En suma No doy Ni aventuro Nada Por el plomo ¿Qué dice La plata Del blanco Cofrecillo? Quien me elija Logrará Lo que se merece Lo que se merece Despacio Príncipe Pensémoslo bien Si atiendo A mi conciencia Yo me estimo En mucho No es pequeño Mi valor Y aunque quizás Lo sea Para aspirar A tan excelsa Dama De otra parte Sería poquedad De ánimo Dudarte Lo que realmente Valgo ¿Qué merezco yo? Sin duda Esta hermosa Dama Para eso Soy de noble Nacimiento Y grandes dotes De alma Y cuerpo De fortuna Valor Y linaje Y sobre todo La merezco Porque la amo Entrañablemente Sigo en mis dudas ¿Continuaré La elección O me pararé Aquí? Voy a leer Voy a leer Segunda Voy a leer Segunda vez El rótulo De la caja De oro Quien me elija Logrará lo que muchos desean Es claro La posesión de esta dama Todo el mundo La desea Y de los cuatro Y de los cuatro términos Del mundo Vienen a postrarse Ante Lara En que se venera Su imagen Los desiertos De Ircaña Los arenales De la Libia Se ven trocados Hoy En animados Caminos Por donde acuden Innumerables Príncipes A ver A Porquia No bastan A detener Los playas Apartadas Ni el salobre Reino De las ondas Que lanzan Su espuma Contra el cielo Corren El mar Como si fuera Un arroyo Solo Por el ansia De ver A Porquia Una de estas Cajas Encierran Su imagen Pero ¿Cuál? Estará En la de plomo Necedad Sería Pensar Que tan Vil metal Fuese Sepulcro De tanto Tesoro ¿Estará En la de plata Que vale Diez veces Menos Que el del oro? Bajo Pensamiento Sería Solo en oro Puede Engastarse Joyas De tanto Precio En Inglaterra Corre Una moneda De oro Con un ángel Grabado En el Anverso Allí Está Solo Grabado Mientras Que aquí Es el ángel Mismo Quien yace En tálamo De oro Venga La llave Mi elección Está hecha Sea Cual Fuere El resultado Porquia Tomad La llave Y si en esa Caja Está mi Retrato Seré Vuestra Esposa El príncipe Abriendo El cofre Por vida Del demonio Solo Encuentro Una calavera Y en el hueco De sus ojos Este papel No es No es oro Todo lo que reluce Así Dice en el refrán Antiguo Tú Verás Si con razón ¿A cuántos Ha engañado En la vida Una vana Exterioridad En dorado Sepulcro Habitan Los gusanos Si hubieras Tenido Tanta discreción Y buen Juicio Como valor Y osadía No te hablaría De esta suerte Mi hueca Y apagada Vos Vete En buena hora Ya que Te ha salido Fría La pretensión Si Que He Quedado Frío Y triste Toda Mi esperanza Huyó Y el fuego Del amor Se ha convertido En hielo Adiós Hermosa Porquia No puedo Hablar El desencanto Me quita La voz Cuán triste Se aleja El que ve Marchita Sus ilusiones Coria Oh felicidad Quiera Dios Que tenga La misma suerte Todos los que vengan Si son del mismo color Que este Freud Lo utiliza También Para hablar Del carácter De excepción Utiliza En el monólogo Inicial De la vida Y la muerte Del rey Ricardo III Dice Gloucester Pero yo Que no he sido Hecho Para los juegos Placenteros Ni formado Para poder Admirar En un espejo Yo Cuyas rudas Facciones No pueden reflejar Las gracias Del amor Ante una ninfa Inactiva Y diáfana Yo A quien La caprichosa Naturaleza Ha negado Las bellas Proporciones Y los nobles Rasgos Y a quien Ha enviado Antes de tiempo Al mundo De los vivos Disforme Incompleto Bosquejado Apenas Y hasta tal punto Contrahecho Y desgraciado Que los perros Me ladran Cuando me encuentran A su paso Si no puedo Ser amante Ni tomar parte En los placeres De estos bellos días De felicidad He de determinarme A ser un malvado Y a odiar Con toda mi alma Esos goces frívolos Por ejemplo Aprendió más Freud De los poetas Que de los neurólogos Total Total Sí Claro Freud hacía eso Mostraba también Cómo Shakespeare Tomaba algo De la realidad Y a partir de ahí De su escritura Pues desrealizaba Y también Cómo Shakespeare Se inspiraba En otras obras Que ya estaba escrita Era de sus lecturas Que leía otras obras Y muchos de sus libros Y crónicas Parten de una obra Ya escrita Y él Hace otra historia Toma de ahí Fragmentos De esas otras obras Macbeth También Luego tenemos Un fragmento De Macbeth Pero yo creo Que vamos a Latarlo Un poco Bueno Entonces Los problemas Aumentaban Para Shakespeare Los padres De la ciudad Los padres De Londres Que lo van así Empezaron a condenar El teatro Ya como algo Profano E inmoral Y los actores No podían pagar Las rentas De las tierras Donde se ubicaban Los teatros Así que lo que hicieron Fue desmontar El teatro Pieza por pieza Y lo trasladaron Río abajo Hasta otra parte De la ciudad Y lo construyeron Construyeron un nuevo teatro El teatro del globo Entre las casas De juego Y los burdeles Bueno La compañía Se hizo súper famosa Y William Shakespeare Se va a convertir En uno de los copropietarios Del teatro Tenía el 10% De las acciones Y se hizo rico Hizo fortuna El nuevo teatro No tenía escenario Era como una plaza De toros Así Y entonces Actuaban en el centro Dice que llevaban Vestuarios muy ligeros No había escenario No había escenografía Entonces tenía que Todo a través de la palabra Poder transmitir A los demás Y dice que ahí claro Se hizo su lenguaje Muy rico Muy imaginativo Para poder producir Esos efectos En el espectador Y en aquel entonces Un dato también curioso Que las mujeres No podían actuar Estaba prohibido Entonces los papeles femeninos De Julieta Otros eran realizados Por hombres Que todavía no les había Cambiado la voz Eran hombres jóvenes Y hacían de De señorita Sí, exacto Trabajar también como actor A Shakespeare Le ayudó mucho A mejorar Como comediógrafo Pero él Se describía Fundamentalmente Como poeta Lo que se pone De manifiesto En sus obras De teatro Como hemos leído En la década De 1600 Se incrementó Su producción Que se va a hacer Cada vez más madura Y más Más perspicaz Proclamado rey Jaime I En 1603 Porque la reina Isabel No tenía descendencia Y entonces Era la reina virgen La llamaban Y proclaman al sobrino Jaime I Los actores de Shakespeare Se van a convertir En los actores De la corte real Era el dramaturgo preferido De su época Quizás los años De más éxito Fueron estos Y aquí escribió Las tragedias De Otelo Macbeth Y el rey Lear Se empieza a preocupar más Por la relación Con sus hijas Dice Y en sus años finales Escribe Próspero Donde el personaje Con poderes mágicos Vuelve al final De la obra A convertirse En un hombre normal Quizás eso Es lo que hizo Shakespeare Cuando Tras el incendio Que destruyó el teatro En 1613 Regresó a Stratford Como un rico Terrateniente Colmado de honores Falleció Bueno Un dato curioso Antes de fallecer Hizo el testamento ¿No? Y en ese testamento Dicen Lo resaltan En todos los lados Que deja todo A su hija Susana A la mayor ¿No? A su hija pequeña No le deja prácticamente nada Y a su mujer Le deja Y además con Resalda Dicen que Con la frase Que le pone La segunda mejor cama Que tiene ¿No? Que no le deja más Y además Dicen eso También contrasta Con el autor Que es Y con el lenguaje Que utiliza En sus obras Y eso ¿No? Lo escueto de A lo mejor Una metáfora de algo No sé Ellos infieren de ahí Que no tenía buena relación Matrimonial Con él Bueno El caso es que El 23 de abril De 1616 El día de su cumpleaños De sus 52 cumpleaños Después de una cena Con sus amigos En la que bebió Mucho vino Se sintió enfermo Y falleció Fue enterrado En el Holy Trinity Church House De Stratford Y murió sin ver Muchas de sus obras Publicadas oficialmente Sus obras Van a ser recopiladas En 1623 Por sus compañeros De actuación Y sus amigos Siete años Después de su muerte Muy bueno Esta es la historia De este gran Amaturgo Conocido por todos Y poeta William Shakespeare Muy bien Muy bien ¿Estamos? Pasamos ahora A escuchar Los poemas De nuestra poeta Compañera De Grupo Cero Olga De Vecina Bueno Bueno Es la tercera Ronda Que hacemos La tercera ronda Ya sabemos Quién es ¿No? Están los Habías aparecido En el primer programa Que está girando Bastante bien Que es Con Tunión Con Raúl González Tunión El primer programa Donde te conocimos Y después La segunda El segundo programa ¿Cuándo fue? Que no No me acuerdo Con quién fue Sí, pero con quién era No me acuerdo Bueno No me acuerdo Hay que investigar Ya tenemos 70 programas Lo estuve mirando Pero Claro Miré mi parte Y no miré la parte Ni el nombre Te quedaste No me quedé ni el nombre Ok Bueno Son inéditos estos A ver Pero me hace gracia Porque el tema Que tratamos hoy De la vejez Y eso Parece que es lo que estoy En parte Me tiene Atrapada El primero Es un poema Más social Que dice Quiero O me gustaría Huir Son Títulos Del taller De poesía Que Coordina Amenaza Me gustaría Me gustaría huir De los saldos Negativos De los lazos Que pesan Como losas Del azul Detenido De la rutina De la estupidez Que apoltrona El cerebro De la prensa Mercantilista Y engañosa Quiero Quiero huir De un país En decadencia De las garras De un mercado Despiadado De la ignominia De los políticos Corruptos De un gobierno Donde cultura Y salud Respiran En la papelera Su agonía Ahí Donde la ideología Dispara Contra el hombre Odio Y amor Se entrelazan Y enredan Dando Tumbo Sobre la Universal Arena Que no Guarda En su memoria La huella Del progreso Potro Salvaje Impone Tu figura Deslumbra El sol En tu pelaje Resaltan Tus ojos Cargados De futuro Ondean Tus crines Con el Acompasado Movimiento De tus cascos Y el viento Se abre A tu paso Como una Exhalación Tiembla La tierra Tu compás Todo tu cuerpo Resiste La domesticación Esa Fiereza Natural Quiero Para mí Para huir De la Confabulación Contrahumana Que vierte Bilis Envenenada Y Celia Nuestras Bocas Hambrientas De justicia Sin embargo Sé Que no Podré Mi Relincho Llega Como eco Y se Disipa Vuela Sola Entre sus Recuerdos Intensa Fantasía Que hace Presente Un trozo De historia Es puro Espejismo Atravesando Pasadizos Con paredes Derruidas Que desprenden Un olor A leche Fermentada Sola Entre mis Recuerdos Mi vuelo Se hace Inútil Mis alas Se quiebran Como hueso Osteoporótico Que no Puede Desafiar La realidad Recuerdo Fulgurante Que yace En ningún Lado Torpemente Y como El sueño Realiza Un deseo Imposible De realizar La locura Acecha Siempre Joven Sin Declararse Mortal Este no Lo iba a poner Pero Nunca seré La que fui Si no Me doliera La espalda Ni me Crujieran Las articulaciones Si tuviera Los músculos Firmes Y esbeltez En la figura No sería Esta Que te Aloja Amigo Cuerpo Máquina Perfecta Que sufre Desgaste Ya que Somos Mortales Y eso Es irremediable Es rebeldía Lo que siento Y escucho Una voz Que dice Queda mente Goza Infeliz Vive No pienses Tenemos Tenemos como Cien años Mi amor Algún día Vendrá Es un verso De Miguel Oscar Menace Apurad Apurad Esos Pletóricos Racimos Que la vida Os ofrece Llevad Pequeños Dolores Como Estigmas De la muerte Que no Enturbien El solaz Inmenso De un cielo Sin fronteras Abierto A las campanas Del deseo El codicilio Tatuado En mis espaldas Que solo Verán otros Me acompaña A esta altura De mi vida Soy experta En Verónicas Un día Más Una palabra Más Atada En un verso Al porvenir Si tus ojos Me miran Bravera infinita El verde De tus ojos Es caricia Calma En la piel De mi alma Sensación De entrega Más allá Del tiempo En que Se deshojan Los brillos Del comienzo Estamos aquí Amor Junto al calor De profundos Y tiernos Afectos Y también A la ferocidad De la sombra Que enturbia Nuestro anhelo Digo Quererte Y te quiero Infinitamente Y digo Odiarte Aunque triunfe El amor Me defino Humana Simplemente Los imposibles pájaros Es un verso De Vicente Alexandre Un batir Un batir De alas Inicia El tumulto Arrebolado De la vida Que despunta Elevándose Gozosa Sobre el ápice Del sueño Eclosiona Sin más Sobre los cielos El ansia Que guardaba En su garganta Se abre Pródiga Sobre la abierta Boca De los hombres Mensaje Mensaje De libertad Tiñe De anil El empañado Espejo Que refleja El vuelo Detenido En el instante Mismo Que te miro Eternidad Yaciendo Bajo tierra Puro espejismo Resuelve El acertijo Incendios De mi piel Al lado De la tuya Es un verso De Yoconda Belli Benditas Sean Las diferencias Todo mi cuerpo Arde De deseos Cuando tu mirada Me da vida Se torna sensible Toda mi geografía Siento mis pezones Erguirse Esperando el contacto De tus manos calientes Toda mi piel Emite pequeñas gotas De rocío Mi oído Irradia A causa De tu lengua Notas melodiosas Y mis lúbricas Las cavidades Desean Tu miembro Viril Entre mis piernas Éstasis de placer Aumenta en cada movimiento Y desespero Y desespero Cuando te alojas En las profundidades De mi vientre Y cuando te alejas Y temo perderte No te vayas Prolonga esta huida Hacia la cumbre Donde muero Y renazco Amor Dios Infinito Pierdo mis sentidos Y un fulgurante rayo De sol Inunda esta habitación Donde yacemos Amado Esta noche Se expande El universo Al infinito Muy bien Benditas diferencias Bendita sea la diferencia A las feministas Podría estar dedicada Poema para ser bailado Esto es sobre el espectáculo De poesía y flamenco Como hojas desplazadas Por un soplo de ángel Girando gracilmente Al compás del poema Surcabas el aire Hora violenta Hora suave Abarcando tu mirada El horizonte Sonido de maderas Crujiendo humanamente Bajo tus pies ligeros Transmitiendo al cuerpo Ese temblor Que gradia un alma Una pasión Belleza de la voz Y de lo dicho Acuna en la flamenca danza Alabanza del amor Espejismo del amor Arte Derrochando algarabía Sobre la tierra Y el último Mi grito vale más que la espada Es un verso del poema El saldo fugitivo de León Felipe De acero los nervios Del que envía a morir De hojarasca su humanidad De oro sulfurizado La cuenca de sus ojos Y de púas esperpénticas Sus dedos Entrelacemos los eslabones Del amor Y formemos férreas columnas Que nos defiendan De la barbarie Hasta que se derritan Los titanes Vencidos por el peso De la culpa No dejemos de gritar Poetas Nuestro grito Vale más que la espada Muy bien Muy bien Bueno Y que Tenemos conexiones Shakespeare Olga Bueno Ay Es que Que fecundidad Que ella también es autuís Actriz y poeta también Sí Es verdad Claro Pero los poetas Tienen de por sí Digamos Están conectados Digo Porque entre lo social Entre lo social Entre el hombre O la mujer De la cual ella habla Tiene que ver Con ese hombre Y esa mujer De la cual él hablaba También Es temporal Ese hombre Y esa mujer Claro Claro Sí En los sonetos De Sergio También hay Haciendo referencia Eso del tiempo Que decía Olga Como El tiempo pasa Pero que Queda Queda El que escribió Queda El poema Y que ahí Los amantes No son tan trágicos Como Rubén Julieta Hay otra posibilidad Claro Y entonces Y entonces Él se murió El mismo día Que nació ¿No? Shakespeare El mismo día De su cumpleaños Celebrándolo Pero que No se sabe De qué murió Se puso Que bebió Y comió mucho A ver si A ver si le echaron De miedo Pero claro También había Abandonado Su profesión Es que Había abandonado La escritura Se creía Que el teatro Se fue A lo A Estatford A pelearse Con la mujer Se sabe Muy bien Hay muchas Enlucubraciones Porque realmente Está su Partida Nacimientos El testamento Pero luego Hay un montón Y su obra Y su obra Y en torno a eso Pero eso también Está muy bien Lo que hace Menaza De hacer Una autobiografía Claro Porque si no Luego ¿Qué dirán? ¿Qué dirán Menaza? Bueno Igual Van a decir Pero por lo menos Para lo que quieren Claro Pero también Es verdad Que no publicaron Su obra En vida Que si es verdad Que fue conocida Por las actuaciones Pero como escritura Apareció Después de su muerte Dijiste Si la recopilan Algunas ya estaban Pero muchas de ellas Oficialmente No estaban publicadas Y después Se recopilan Siete años Después de muerto A pesar de que Ves que hay que publicar Olga Si bueno Tengo que seguir Trabajando ¿Cuántos libros De poesía Tienes publicado? Tres Tres Este sería Para el cuarto Para el cuarto Ya Cuarto es la muerte ¿No? Sí Qué canto Bueno Genial Bueno Seguimos el próximo día Que todavía hay que leer Hay que seguir leyendo Que viene la próxima Bueno Sorpresa Sorpresa Hasta el próximo día Hasta luego Chao Chao Hasta luego Chao 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 Gracias.